Me parece que este proceso de buenas prácticas locales que sin lugar a dudas viene realizándose por parte de la Asociación Municipal de Municipalidades del Ecuador ya por un periodo considerable, pero ahora con la presencia de la Universidad de Postgrado del Estado, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, creo que podemos potenciar este concurso, esta forma de compartir cómo algunas instituciones del sector público logran destacarse por su gestión. En ese sentido, iniciar señalando los objetivos claves con los cuales este concurso se está realizando. Y el primero es rescatar. ¿Cómo podemos nosotros rescatar aquellas innovaciones, aquellas nuevas prácticas que van generando efectos y resultados que deben o pueden multiplicarse en otras instituciones del Estado? ¿Cómo podemos compartir el conocimiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta cómo evadir las barreras, los huecos, las distintas problemáticas que las instituciones tienen que enfrentar para poder generar los mejores servicios con la mejor calidad para el desarrollo de la ciudadanía? Entonces, compartir estas experiencias es clave para un país, para que podamos nosotros generar nuevos conocimientos. Pero aparte de eso, es importante poder también exponer esos resultados, esos grandes logros a nivel internacional. Para lograr posicionar y en cierta manera retribuir el esfuerzo de las personas, de los funcionarios que idearon y que tuvieron la capacidad, que ustedes conocen muy bien, de llegar a sus superiores, de poder convencer a sus superiores de estos nuevos caminos que debemos tomar y luego implementarlo. Y con gusto valorar el resultado que ha tenido para la ciudadanía. Entonces, tenemos este concurso de EPL que nos permite multiplicar éxitos. Estamos aquí para multiplicar éxitos. Ahora, cuando nosotros queremos poder darnos cuenta cómo se lograron esos éxitos, este concurso nos va a permitir aquello. Porque además se va a generar bibliografía, investigaciones, resultados exponibles, de forma que podamos nosotros en otras localidades ir multiplicando estos éxitos. Entonces, la categoría en la cual nos encontramos hoy es la innovación en la gestión del peligro. Y ahí, especialmente para gobiernos locales, estamos con ciertas circunstancias. Sea una institución pública, sea una institución privada, sea una empresa multinacional, sea una empresa familiar, pequeña, sea del gobierno central, no importa. ¿Qué tipo de institución es? Pero para talento humano va a requerir estos cinco subsistemas. No podemos tener ni siquiera una tienda si no planificamos qué talento humano requerimos para los siguientes periodos. Ahora ya, en una empresa pública, en un gobierno municipal, ¿qué puestos necesitamos crear? ¿Qué puestos necesitamos suprimir? ¿Cuál va a ser la dotación de talento humano para poder cumplir los objetivos que nos demos impuestos en el plan local de desarrollo? En el plan de nuestra ciudad, en la ciudad que queremos de aquí al año 2030. Y en función de esos requerimientos, todos tenemos que clasificar los puestos. Poder tener perfiles, poder saber cómo debo yo identificar las habilidades, las responsabilidades, los conocimientos necesarios para realizar todas las actividades y especialmente los productos o servicios que van hacia afuera de nuestra institución. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de clasificar puestos. Y ojo, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos incluso la facultad de establecer innovaciones a la normativa nacional. Seleccionar personal. Desde mi punto de vista, estamos ante el subsistema que es el antivirus de la institución. Porque dependerá del éxito de quienes contratemos para que nuestro municipio logre conseguir los resultados. Y en algunas ocasiones necesitaremos actualizar y formar de manera permanente a nuestro talento humano para que en aquellos elementos que por la actualidad necesitamos fortalecer nuestras competencias, estemos siempre a la vanguardia de nuestra institución, logrando los objetivos que la ciudadanía espera de nosotros. Y que la ciudadanía incluso tiene la capacidad de evaluarnos. Entonces, en la evaluación, en la planificación, en la clasificación, en todos estos subsistemas, repito, que son indispensables en empresas privadas, empresas públicas, empresas grandes, empresas pequeñas, ministerios, en toda entidad. Ahora, ¿cómo podemos innovar cuando nosotros tenemos leyes, normas técnicas, normativa institucional, que son muy descriptivas en cada uno de los pasos que tenemos que hacer? Entonces, para poder clasificar un puesto, ¿cómo debemos levantar el perfil normado, norma técnica? Bueno, entonces vamos a seleccionar personal, vamos a ver, norma técnica. Para cada uno de estos subsistemas tenemos unas normas muy regladas que nos dicen paso a paso cómo hacer. Y por eso yo me pregunto, ¿y ahora cómo vamos a innovar en talento humano? A partir del nuevo siglo, hay ciertos elementos que se van consolidando, especialmente en gobiernos municipales y provinciales. La planificación para el desarrollo. Pero ya no es una planificación general, es una planificación participativa. Necesitamos que en territorio, todos los entes sociales, las universidades, las empresas, las fábricas, los agricultores, los educadores, todos pensemos en cómo impulsar nuestra localidad. Es decir, necesitamos voces externas de la institución. Miren, gobierno abierto. A partir del año 2018, el Ecuador es parte de la Asociación Internacional de Gobierno Abierto. Tenemos un plan de gobierno abierto. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, si necesitamos en gobierno abierto la voz del ciudadano, ¿cómo podemos integrarle al ciudadano y que incida en la gestión del talento humano? Nos piden ahora un concurso BPL, Buenas Prácticas Locales, en innovación pública, cuando hemos dicho que estamos con muchísimas normas. Y con normas muy particulares para los gobiernos locales, como es el Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. ¿Cómo podemos hacer con las empresas si tenemos una ley orgánica de empresas públicas, sumadas a la ley orgánica del servicio público, sumado a las normas técnicas? Nos piden que trabajemos con el ciudadano, que logremos generar cambios de manera abierta, que innovemos, pero tenemos tantas novedades.